Ya no me amas, ya no me quieres Solo me odias, todo bien Dime como pensas que tu y una cama Sería mejor si ya no es el Sanky Voy a temblar porque pienso a reír Y por un segundo puedo empezar por aquí 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 Si estás vivo, si estás vivo, levanta tus manos Más que presente Acabar, es una sala de espera Un, dos, tres, hey Esta ciudad se puede venir aquí Y yo puedo estar sentado dentro de un proyecto Y por un segundo puedo empezar por aquí 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 Estoy vivo Estoy vivo Estoy vivo y sigo aquí 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 A mi izquierda, mi compadre Charlie Castro del Mace Aquí a mi derecha 30 veces en la guitarra Desde los Mochi si te lo hago un aplauso muy fuerte porque nos retornamos en la batería Desde Lima, Perú, en los teclados Estimidad en eco Monterrey nos queremos mucho Nos queremos un fantón Quieren cantar un cachito de una canción Con los dos pesos La vamos a hacer si lo vemos Un aplauso fuerte para mi hija Eva Castillo Que venga el mejor, que venga Que venga también Olivia, si quiere Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran en el machaca Los corazones ¡Listos! Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran en el machaca Los corazones ¡Ay, ay, ay, ay! Canta y no llores Porque cantando se alegran en el machaca Los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran en el machaca Los corazones Un aplauso para cada uno de nuestros invitados Eddy, Sánchez, Chépez Briggs Tommy Trum Jay de la Cueva ¿Qué piensas, Eddy? ¿Qué piensas, Eddy? Ustedes, ustedes vengan Esta ciudad se puede derretir Yo puedo estar sentado dentro de un proyectil Cierco el dedo de Dios, uso encima de ti Y por un segundo apelo, se te salga Y por un segundo apelo, se te salga Y por un segundo apelo, se te salga